En las ricas tierras del Valle de Cébaco, en el corazón de Nicaragua, nace Arroz Nicoya, un arroz 100% nicaragüense, cultivado y procesado por productores locales quienes trabajan cada día para producir un arroz completamente natural, sin mezclas ni químicos extras, con el fin de proveer a vos y a tu familia de un alimento nutritivo y saludable. Sé parte de nuestra familia. Consumí productos locales. Consumí Nicoya. Renca y tiene espacio para jugarla. Carlos Mejía del Cid la mete en el área. El balón dentro del área. El cabezazo gol. Gol de Guatemala. Gol. Gol de Guatemala. El cuadro guatemalteco presiona la selección de Nicaragua. Sigue Braulio. Se la rebotó a Ariadner. Ariadner al arco. Gol, 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 gol de Nicaragua. Gol de Nicaragua. Gol de Nicaragua. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Nicaragua! ¡Gol! ¡Golazo! Y hay un penalti a favor de Nicaragua. ¡A la derecha del arquero! ¡A la derecha del arquero! ¡Byron! ¡Byron, por Dios! ¡Esta es una maldición!